En acción, Fabián Grillo Fabián Grillo, firmeme Ahí Dale, dale que tengo que ir a clase, papá Bueno Estos son los micrófonos que los vamos a respalentar porque ya se como van Este es para la mezcladora Si? Esta bien, bueno Que tiene que pasar, no tiene que encender el cosito rojo El clip, si nunca tiene que haber Si no le bajas el volumen Con este se baja, el level Y este sería el master Para la mezcladora Y este el master para los graves Esta ficha La enchufo Acá Sería para el grave Esta bien? No, no es para el grave esta? No, main, lee Ah main, no este es para La consola, si pero no es asecable Es aquel Este? Bueno tampoco Ah no, para, para Esta Esta Pongo donde es main Claro Y va Atrás de la Potencia Esta bien? Si Donde esta? Ah acá Este No importa el color? No importa De acá Esta bien? Si Esta es el main Y después Esta En este En este era? Si El monitor Lo voy a usar para el grave Que sería con este de acá arriba Si Y este para los parlantes chicos Exactamente Está bien Que mas era? Bueno, este botón Todos estos de acá Maneja el grave? No, ese es el efecto FX Ah efecto El MON El MON Ah este es grave Que puede ser independiente para cada uno Claro A los micrófonos no hace falta A los micrófonos no hace falta Si yo presiono acá Y elijo el rango del efecto Es el 6 Es el 6 que es el que mas se usa Si Está bien Después Este es el ecualizador para los bajos Este es para los chiquitos Entonces se lo ponemos ahí Ahí mas o menos Y este va a ser para el grave Para el grave Si? Por el caso le dejo un poquito mas Bueno Este va a ir a la potencia del grave Exactamente Si? Si El volumen de este lo manejo acá Si Lo voy a poner en cuanto eso mas o menos? Y mas o menos por acá Y vos le graduas El monitor acá Ese va a ser el monitor? Claro El monitor va a ser el grave Si Todos los graves van a ser esos? Claro Cualquiera de esos canales no? Cada uno Independiente Si Solamente tu música Ah la música Vas a manejar el grave acá Si? Lo demás están cancelados Exactamente No van a funcionar No van a funcionar Si solamente tu música Bueno Y después Este va para la potencia chica Y para la potencia grande Va este Si Que dice el monitor Exactamente De main va para potencia chica Si Acordate main Son estos dos cables RCA RCA que tiene acá el plug Si Y este es para la potencia grande Exactamente El volumen de la potencia chica es este? Si No tiene que superar el mas 3 Mas 3 nunca No Que tiene que estar en 0db Si Y unos piquitos en mas 3 Y el monitor este Lo mismo Master es para el gordo Para el 18 pulgadas JBL Bueno algo mas no? Y atrás conectaste Y atrás conectaste Y atrás conectaste Faltaron los cables de parrante Que siempre el rojo Que tiene color Y el negro Nada mas no? Y acá adentro siempre con plus Acá siempre con plus Si Bueno Vamos a pasar la prueba seguramente muy bien Encuentro Dos Gracias.